Quiero hacer hoy un vídeo especial sobre un tema también muy especial porque algunos de los amigos guerrilleros que colaboran conmigo, que me ayudan me han hecho más de una pregunta interesante, además muy interesante porque generalmente siempre en mis vídeos hablo de revelar enigmas y misterios porque todos los enigmas y todos los misterios sobre todas las múltiples construcciones ciclopes gigantescas llamadas obras imposibles y lo son, que hay en la tierra, por toda la tierra, debajo de la tierra y en Marte y en la luna siempre me centro en esos temas, en la esperanza de que Dios proveerá la posibilidad a toda la raza humana de conocer la verdad por lo cual dijo Jesucristo que al conocer la verdad, la verdad lo libertará o sea, no lo va a libertar el dinero, ni un buen trabajo, ni un gobierno muy bueno y menos una religión, eso olvidaros pues la verdad, en las Sagradas Escrituras está la verdad es el libro de Dios ahí está la explicación de la creación del mundo, del universo, de la tierra y del sacrificio de su Hijo Jesucristo para que la humanidad recupere lo que se perdió por Adán y Eva ¿qué perdimos? la raza humana, la vida eterna y se recuperará pronto o sea, estamos ya en la recta final para esta recuperación pero antes de recuperar este don, este regalo de Dios para que podamos vivir en paz unos con otros para siempre en la tierra claro, Dios no ha hecho la humanidad en la tierra para vivir en otra galaxia para vivir aquí en la tierra y cuidar de los animales, las aves y los peces ese es nuestro trabajo ese es nuestro trabajo por la eternidad siempre cuidar de la creación como los ángeles nos cuidan a nosotros y Dios cuida de los ángeles bien voy a tocar un tema interesante que me han pedido ya digo, más de una persona pues me ha pedido algo, una duda es lógico, ¿no? no es algo extravagante y es la siguiente bueno, hoy en día el mundo está en convulsión siempre el mismo tema las amenazas Rusia contra América China contra América América contra Irán contra Rusia contra Corea siempre las amenaza de una guerra nuclear amenazando es diabólico siempre viviendo en amenaza constante no habrá guerra nuclear sí, hay guerras naturales pero no Dios no permitirá que la locura humana y la influencia demoníaca destruyan la tierra porque los demonios que son los promotores del mal en la tierra van a ser destruidos ellos no tienen esperanza cualquier humano por loco que sea tiene esperanza bien que muera y Dios lo traiga a la resurrección porque dice la Biblia que Dios va a traer a justos como injustos o sea, el sacrificio de Jesucristo es para todo para los que han muerto para los que viven y para los que nacerán para que la raza humana viva para siempre en paz cuando estos demonios se han destruido pero ellos estos seres de la oscuridad no tienen esperanza da igual lo que hagan van a ser destruidos ya están siendo apresados ya hay miriadas de ángeles en la tierra para apresarlos y en el futuro mil años de castigo mil años de encierro en hoyos de densa oscuridad lo dice la Sagrada Escritura y luego exterminados para siempre y por qué se deja mil años de castigo mil años encerrados sin salir pero vivos y cuando salgan verán la tierra restaurada como Dios la hizo originalmente todo paz armonía animales aves, peces agua fresca mares ríos brillantes gente alegre lo verán verán que su sistema diabólico ha sido un fracaso y serán destruidos esa rabia de ver que todo lo que han hecho de mal no ha valido para nada se ha olvidado es como un ordenador cuando tiene una mala información o estúpida información o vídeos estúpidos y uno lo borra no quiere verlo más y el ordenador queda limpio así será la tierra bueno voy a tocar un tema sobre la tierra hoy en día en la tierra hay muchos caos aparte del caos político o el satanismo de los niños de asesinar niños y eliminarlos el caos de la droga la pornografía el odio los crímenes los robos la corrupción política hoy es un caos pero hay un caos aún mayor es la contaminación de las aguas por radioactividad la central nuclear Fujiyama pues ha contaminado los océanos el aire contaminado la atmósfera los ríos son venenos puros las selvas se queman se destruyen hay centrales nucleares como la de Chernobyl y otras bueno que están todavía radiactivas pero están sepultadas con cemento pero sin radiactivo se echan desechos radiactivos en los océanos toneladas de radiactividad o sea se hacen esporádicamente con es un acto terrorista para porque claro pagar pagar túneles para meter bidones radiactivos eso costa miles de millones o sea y entonces astutamente corrompen a políticos y lo echan en los océanos y así los animales los aves los delfines las bañas se mueren radiactivos o sea y aparte luego están pues los escombros las ciudades los cementerios están las centrales nucleares para proveer electricidad y energía a las naciones es lógico están los carros de combate carros de combate antiguos todavía en la tierra todavía en el planeta hay montones de kilómetros cientos o quizás miles de kilómetros cuadrados de minas todavía hay zonas en la tierra con minas para las guerras de la primera guerra mundial o sea es casi a diario que muchachos niños gente que va andando por la selva donde hubo guerras donde hubo combates se pusieron minas tanto de la primera la segunda guerra mundial todavía explotan las minas o sea pisa una mina que lleva a lo mejor cien años y explota bueno eso y aparte pues hay otros pueblos antiguos escombros ciudades antiguas bueno es basureros gigantescos bueno es horrible hoy la tierra es un escombro es un basurero y ya no digo más pues ciudades con cientos de miles de rascacielos de túneles bueno es un desastre es un desastre es la pura realidad vivimos en un basurero mucha gente en China y en otros países va con mascarillas por la calle ya no puede respirar o sea es la contaminación mundial y luego ya digo por los de basureros y ya no digo cementerios pues hay miles de kilómetros cuadrados de cementerios tumbas hay por todas partes los cementerios grandes pequeños es un escombrero bien eso es la realidad eso está ahí no es fantasioso y eso no lo puede quitar nadie no hay humano en la tierra no hay gobierno ni nadie que puede decir nos vamos a proponer a limpiar la tierra no puede o sea aunque lo intentaran que no lo van a intentar pues eso sería un trabajo inútil tardarían miles de años y nunca la limpiaría por ejemplo habría tierra, cementerios, minas bueno eso es un trabajo imposible como la creación de pirámides imposible bueno la pregunta es como yo he dicho y bueno no es que lo diga yo lo dice en la Sagrada Escritura yo cito siempre del mejor libro de la humanidad la Sagrada Escritura es el libro de Dios lo demás son filosofías cuentos chinos y estupideces o fábulas el libro la historia de la raza humana desde el principio hasta dentro de mil años todavía está escrito lo que va a pasar en mil años y más allá todavía bueno la pregunta es bueno mucha gente me pregunta bueno pero bien Alberto bueno la promesa de Dios es que va a eliminar los demonios ya se están siendo apresados millones va a eliminar el mal de la tierra la criminalidad la gentufa los pedófilos asesinos de niños las religiones todo esto eliminado y la gente va a perecer eso lo dicen las Escrituras ahora la pregunta es bueno y la tierra bueno va a quedar mucha gente lo dice en la Biblia va a quedar una muchedumbre de todas las naciones pueblos y lenguas o sea de todas las razas humanas va a quedar millones la pregunta es bueno y estos millones que van a hacer van a vivir en la tierra llena de escombros basuras carros de combate central nucleares basureros cementerios que van a hacer lo van a limpiar unos cuantos millones que van a quedar que van a hacer ellos van a vivir en un bosque apartado como en un tiempo primitivo haciendo tiene campaña pero los escombros están ahí las ciudades las central nucleares las bombas atómicas las fosas y los túneles con radioactividad y bombas de hidrógeno que van a hacer lo van a desactivar ellos si eso tardaría millones de años y no lo acabarían nunca bueno pues la respuesta es la siguiente cuando Dios hizo la tierra no había humanos o sea Dios hizo la tierra hizo las aguas los mares los peces las aves los animales mamíferos las aves hizo una belleza un orden y lo último que hizo fue el hombre o sea que Dios no empleó a hombres para hacer la tierra el ser humano como los animales es una creación más cada uno tiene su propósito los ángeles crear el universo ángeles cuidar de los animales en principio luego creó Dios al hombre al ser humano a Daníbal a su imagen y semejanza y le dijo que tuvieran muchos hijos llenar la tierra y tuvieran en sujeción los humanos las aves los animales y los peces o sea la creación de Dios que la tengamos nosotros en sujeción que es en control o sea que haya porque los animales son maravillosos tienen amor pero claro una zona donde haya muchos animales pues hay que despejarla y decir bueno pues esta zona faltan digamos un ejemplo leones faltan leones en aquella zona que hay pocos llevar unos cuantos leones que se críen en otra zona más amplia aquí hay faltan jirafas aquí hay leopardos ahí faltan aquí osos etcétera esa es más o menos la situación de tener sujeción bien hacer un control constante para que los animales vivan con amplias zonas de recreo de vegetación igual que los hombres bien van a quedar humanos pero que pasa con los escombros y con las ciudades y tal cuando Dios hizo la tierra no necesitó al ser humano para hacer la tierra y hacer todo maravilloso cuando Dios deje a los escogidos tampoco necesitará al ser humano para recrear la tierra y hacer un paraíso para que están los ángeles quien creó la tierra quien creó el universo quien creó el planeta quien creó las aves las animales los ángeles que son los ángeles creaciones de Dios más poderosas que el humano que es decir son energías inteligentes que pueden crear porque toda la creación son átomos da igual nosotros somos átomos es decir átomos de diferentes formación o energías o poder yo no entiendo mucho de los átomos pero más o menos la idea es clara todo el universo son átomos unos más unidos otros más abiertos como sea todos somos átomos y ellos manejan los átomos igual que he dicho los demonios pueden crear humanos pueden crear animales pueden crear construyen los átomos los átomos y los recrean para hacer formas humanas o animales o aves ellos van a hacer a la tierra un paraíso nosotros no tenemos que tocar nada y será muy bien para la tierra no tocar nada nosotros disfrutar de la tierra es decir los árboles los frutales o los animales los aves los peces disfrutar gozar de ver la maravilla que nos rodea nosotros somos parte de esa maravilla hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 21 y 22 dice Jesucristo el fin del sistema porque habrá entonces una tribulación en la tierra y se entiende una tribulación como nunca en la historia ha habido ni volverá a suceder de hecho a menos que Dios acortara los días ninguna carne se salvaría o sea nadie ni humanos ni animales nadie más por causa de los escogidos se habla del planeta de los humanos de toda la tierra serán acortados aquellos días bueno los escogidos serán escogidos para acortar los días que no desaparezca todo bien quedarán millones escogidos y estos escogidos ¿dónde vivirán? hay un texto en las Escrituras por ejemplo sigue siendo en este Evangelio interesante Mateo capítulo 24 donde habla de señales del fin del mundo dice en el capítulo 24 versículo 40 y 41 dice un ejemplo que la gente no ha entendido muchos otros ya sí lo he ido explicando dice más o menos dos hombres estarán juntos trabajando uno será tomado y el otro dejado dos mujeres estarán juntas trabajando una será tomada y otra dejada bueno y la gente dice ¿y eso qué significa? ¿quién va a tomar esa mujer? ¿quién va a tomar ese hombre? ¿y para qué lo va a tomar? ¿y por qué uno va a tomar y otro no? los escogidos serán tomados y llevados al centro de la tierra donde hay paz orden belleza paraíso vida eterna o sea es un lugar paradisíaco es un lugar donde habiten millones la familia de Enoch su familia millones y Elías el profeta mucha gente más ahí están es la preparación de la tierra de los que dirigirán los destinos del mundo luego un gobierno humano para dirigir a la humanidad la Sagrada Escritura dice que sabrán nuevos rollos nuevas escrituras nuevas leyes para un mundo perfecto sin demonios bueno pero las Sagradas Escrituras dicen algo del centro de la tierra sí si leen en el libro de Ezequiel en Ezequiel sí capítulo 38 ¿de acuerdo? ¿cuál es este texto? capítulo 38 versículo 12 donde dice el profeta dice que hay gente que más o menos en otras palabras lo dice que recogerán cosas en abundancia que quedarán sobre la tierra cogerán todos los productos que haya de los sobrevivientes y de las casas de los habitantes de lo que quede de cosas buenas ¿no? se entiende dice y disfrutarán de ellas se apropiarán de todo lo que haya quedado de la tribulación dice y serán personas que viven en paz que viven en armonía que no tienen cárceles ni dipisiones ni miedo ni temor y sigue terminando el texto capítulo Ezequiel 38 son esos los que viven en el centro de la tierra son ellos entonces recogerán naturalmente cosas que son productivas artículos pues digamos un ejemplo yo no sé pero artículos del campo artículos de de decoración artículos de arte de cosas productivas necesarias cosas beneficiosas para la raza humana no van a coger bombas atómicas no van a coger una reacción nuclear no van a coger un carro de combate o no van a coger yo que sé un vídeo pornográfico pues serán cosas que van a quedar sobre todo el planeta que son beneficiosas son buenas hay cosas muy buenas incluso hay vehículos hay cosas productivas que son necesarias para la vida humana y para los animales para las aves o zonas para pescar o para viajar o yo que sé son cosas lo recogerán en todo el planeta quedará vacío de malvados y los obviamente se disfrutarán de todo como dice el mismo Ezequiel dice no estoy seguro 39, 12 me parece dice porque ellos estos seres despojarán a los que los habían estado despojando y expoliarán a los que los habían estado expoliando más o menos bueno entonces esta raza humana sobreviviente no tendrán que trabajar para hacer limpiar la tierra estará limpia en poco tiempo estarán viviendo en el centro de la tierra suficiente tiempo para que los ángeles los que están ahora en la tierra ya enterrando los demonios restauren la tierra eso será pan en comida incluso hay vídeos en televisión muchas veces que aunque no intervinieran los ángeles Dios ha creado la tierra de tal manera que ella misma automáticamente se restaura o sea hay vídeos preparados fotomontajes que entonces la tierra si el ser humano no la toca poco a poco las ciudades se van cubriendo de vegetación se van derruyendo las casas los puentes se va convirtiendo en polvo y van creciendo árboles los animales en el momento que llama vegetación se crean más los ríos se van limpiando y en cuestión de 100 100 300 años la tierra es un paraíso sin tocar nada la gente vería un paraíso y no vería ruinas ni escombros ni minas todo se restaura eso sin nada pero claro aquí las situaciones que van a ser los ángeles los que van a restaurar la tierra a un parque para que la humanidad nunca más no habrá más guerras no habrá más confrontaciones no habrá miles de religiones de despoliadores pedófilos ladrones bueno eso eso habrá desaparecido porque son creaciones por demonios y como satanistas espiritistas medio parapsicólogos vudú todos estos monstruos desaparecerán no habrá quedará gente normal gente que esté hay mucha gente que le gusta tener los animales ver jugar con ellos los niños juegan con los perritos con los gatitos con los pardos no harán daño a los animales serán como en un principio cuando Noé metió a los animales en el arca no luchaban contra todos eran todos vegetarianos los animales matan para comer es como nosotros matamos una gallina o un ciervo o algo así para comer eso es lógico pero llegará el día en que toda la humanidad seamos vegetarianos los animales y los animales jueguen con los humanos hay vídeos estupendos se ven los animalitos se protegen unos a otros se cuidan animales de otras especies gatos con pájaros o sea a veces hay ciervos con perros los animales se quieren los animales no odian el humano se odia nosotros odiamos somos malvados somos imperfectos no los animales no matan ningún animal por placer de matar por comer para cuidar de sus críos como hacemos los humanos así que la humanidad será restaurada por ángeles y nosotros estaremos en el centro de la tierra en un paraíso el primer día todos ya se preparará todo los sobrevivientes allí todo será cada uno recibirá su parcela su tierra sus casas sus animales todo será un entrenamiento el cuerpo se recibirá a la perfección eso es rápido Jesucristo cuando hizo milagros lo hizo rápido resucitó muerto rápido no 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 una terapia de años no no rápido estaban leprosos enfermos cojos mancos los curaban venga y los apóstoles de Jesucristo igual hicieron maravillas está en la Sagrada Escritura era un rápido un muerto resucitado venga hasta profetas antes que Jesucristo cientos de años resucitaban muertos o sea era pan comido no era nada entonces la restauración a la perfección un anciano con 90 o 100 años en un momento se pondrá un hombre de 20 o 25 años y se mantendrá el DNA perfecto para siempre el DNA humano se restaura cada 7 años las células nuevas nacen mueren las viejas y siempre mantiene la piel tensa la belleza todo ser humano hecho a la imagen en ese margen de Dios será perfecto hay un texto finalmente en los salmos capítulo 37 versículo 29 dice más o menos porque los justos entiendes los que sobrevivirán millones y los que nazcan después los justos poseerán la tierra dice y residirán para siempre sobre ella o sea para siempre no habrá más muertes ni más enfermedades porque este sistema satánico será cosas del olvido y nunca más se acordará uno como un ordenador cuando una mala información o un mal vídeo lo borra y ya no aparece más así la mente humana será borrada para que no tenga unos recuerdos del horror que vivió en el pasado y una vez en el futuro cuando alguien le diga tú dónde naciste y la persona se reirá y no sé por aquí por algún sitio por alguna selva en un bosque aquí no sé se olvidará de dónde nació y cuál fue su niñez bueno pues nada contestada vuestra pregunta ya he dicho eso no contesto por fantasía o por mi tema no es este el centro porque hablo de los descubrimientos cuando tenga la oportunidad y la tendré pronto de revelar mínimas y misterios en España con estas profetías de un personaje mítico gran monarca será emocionante y apasionante cuando empiece a revelar todo y comprenda ya la gente el engaño que ha habido y estas construcciones cíclopes gigantescas quién las hizo cómo se hicieron para qué cómo funcionan y cuándo serán destruidas bueno pues nada contestada vuestra pregunta guerrilleros que hay ánimo que ya estamos en la recta final la liberación de la humanidad se acerca así que a por ellos que son pocos y comardes gracias gracias Gracias.